trascendencia a los argentinos, a los hispanoamericanos, esa trascendencia cristiana, esa trascendencia cristiana a los argentinos y a los hispanoamericanos en general, porque todos los pueblos que se jalonan del Río Grande a la Tierra del Fuego son un pueblo continente, son un mismo pueblo, son una nación inconclusa, son una nación inconclusa. A esa nación inconclusa, esa idea de trascendencia, la trajo a España. Y por eso la prédica, se entiende, de Inglaterra, de la hispanofobia, a través de la leyenda negra, es la primera gran fake news de la historia. Y como Perón sabe que en el fondo, esa prédica a España es absolutamente falsa, pero que encubre, se entiende, el ataque más mortal a esa gran nacionalidad, a esa gran nación que se extiende del Río Grande a la Tierra del Fuego, incluye el ataque más mortal, porque en el fondo la crítica a la conquista en realidad no tiene otro objetivo que la descristianización, que la erradicación del corazón de las masas de toda idea de trascendencia. Porque hay que expulsar todo lo que trajo, se entiende, el supuesto invasor que no lo fue, y expulsar también entonces esa religión. No, como Perón sabe eso, Perón va a rechazar la hispanofobia, y va a realizar, ¿no es cierto?, un gran discurso, un gran discurso, que Perón lo va a llamar un discurso del día de la raza, ¿no es cierto?, no en el sentido biológico, es un homenaje, se entiende, que se realiza a Miguel de Cervantes Saavedra, no en el sentido biológico, porque Perón va a aclarar de entrada que para nosotros la raza no es una cuestión biológica, para nosotros la raza es un estilo de vida, que nos enseña a saber vivir practicando el bien, a partir de determinados valores, y si no se puede vivir practicando el bien, le preguntaba a Perón, si no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad, a saber morir con dignidad, porque la trascendencia es más importante que la vida.